El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado esta mañana el centro de formación profesional dual del grupo Antolín. Es el primero orientado a los polímeros. Herrera ha defendido la formación y la cualificación profesional como garantía de acceso al empleo. Manteniendo aquí una base industrial, pero sobre todo el corazón de la industria. Y el corazón de la industria hoy es la innovación y la formación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No ha sido el único acto de Herrera en Burgos. A primera hora de esta mañana ha inaugurado el Congreso de los Bancos de Alimentos. Se están debatiendo los retos de futuro de este colectivo que aglutina 56 entidades en toda España. Nuestro país es líder en la donación de alimentos. En 2016 se atendió a un millón y medio de personas. Más de un centenar de niños han participado esta mañana en la lectura pública promovida por síndrome de Down con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo es fomentar su inclusión social. El próximo 8 de junio se inaugurará la nueva cubierta del Palacio de Saldañuela, una estructura de madera y vidrio con forma de cúpula rebajada. La Fundación Caja de Burgos ha realizado una inversión de 600.000 euros. La necesidad era darle al Palacio un mayor uso durante todo el año porque en definitiva lo cierto es que se venía utilizando con cierta intensidad pero solamente en determinadas épocas. En deportes son muchos los equipos que se juegan este fin de semana conseguir o no su objetivo de principio de temporada. En baloncesto esta noche el San Pablo Inmobiliaria puede certificar su pase a la final de los play-offs de ascenso a la CB si gana a Breogán. Si no, tendrá otras dos oportunidades el domingo y el martes. Tras las tormentas de ayer y las que esperamos para hoy, mañana los chubascos serán débiles y aislados con ambiente por la noche muy agradable. El domingo llegará un frente con fuertes tormentas por la tarde y lluvias abundantes por la noche. Luz verde a los carteles de la feria de San Pedro, aunque solo el PSOE ha respaldado la propuesta de circuitos taurinos. El punto de fricción está en la encerrona que protagonizará Morento de Aranda el domingo 25, dado que se exigía un mínimo de dos matadores por función. El equipo de gobierno y Ciudadanos se han abstenido en la aprobación del cartel de la feria Taurina porque discrepan con los técnicos municipales respecto al cumplimiento del pliego por parte de la empresa. Imagina ha votado en contra y la feria se ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista. Que simplemente porque hay dos informes que dicen que cumple el pliego es el Partido Socialista, que está en la oposición y que tiene que sacar adelante las cuestiones de este ayuntamiento. Porque de lo contrario, el riesgo que había en el caso de que nosotros nos hubiéramos abstenido o hubiéramos votado en contra, pues posiblemente no hubiera habido feria Taurina en el San Pedro de este año. El grupo socialista critica además la decisión que tomó la Junta de Gobierno respecto al cese de siete trabajadores interinos en favor de los funcionarios de carrera. Para el PSOE solo hay que cesar aquellos cuyo puesto se ha solicitado. La forma legal de hacerlo es que si hay una oposición, los que aprueban tienen derecho a elegir el puesto que quieran de los que están vacantes o cubiertos por interinos y que si eligen un puesto cubierto por interino, el interino que estaba ocupando ese puesto cesar. El grupo socialista estudia reprobar a la concejal Lorena de la Fuente porque consideran que ha actuado antidemocráticamente llevando para su aprobación dos pliegos en la Junta de Gobierno que no consiguió sacar adelante en la Comisión de Deportes. Imagina Burgos denuncia la falta de transparencia en la elaboración de los pliegos de los centros cívicos. Consideran que no están bien elaborados, tienen numerosos errores y además no cuadran las cuentas. Imagina ha pedido el presupuesto sobre el que se elaboran los pliegos y que el ayuntamiento vele no solo por el cumplimiento del servicio, sino también, por ejemplo, por las condiciones de trabajo del personal. Como las cifras no cuadran, porque haciendo las cuentas no cuadra, es que no cuadra absolutamente ninguna, ninguno de los pliegos, excepto en el primero creo, que es el del conserjería, en los demás todas las cifras están mal hechas. En unas ya digo, sobra dinero y en otras falta dinero. Entonces nos gustaría contar con el presupuesto interno que se ha utilizado para elaborar esto y que nos expliquen un poco al final cómo va a ser, cómo lo han elaborado y establecer el horario definitivo. Y la Fiscalía de Burgos ha archivado la denuncia interpuesta por el defensor del paciente sobre la gestión de las listas de espera en el hospital. Argumentan que los hechos denunciados carecen de relevancia penal. El consejero de Sanidad se ha mostrado satisfecho con la decisión. Parece que es una respuesta razonable porque insisto, en el hospital de Burgos no se ha producido ni para los pacientes ni para la organización ningún efecto y no solamente lo decimos o lo dice este consejero, sino también lo han ratificado y además con contundencia quienes gestionan la lista de espera, que son los jefes quirúrgicos y las enfermeras. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a cuatro años de presión a la dueña de un piso dedicado a la alterne por permitir que en el mismo se prostituyera una niña de 13 años. Según publica Diario de Burgos, también se condena a dos años de cárcel al hombre que llevó a dicha casa a la menor. Los hechos ocurrieron en 2015, después de que la niña se fugase de un centro de menores. La sentencia argumenta que la mujer debería haber sospechado que se trataba de una menor de edad, a pesar de que ésta lo ocultara bajo la excusa de haber perdido la documentación. Esta tarde habrá comité regional del PSOE en Valladolid para convocar el próximo Congreso Autonómico del partido y del que saldrá además el nuevo secretario regional. Luis Todanca se presentará a esa reelección. Esta mañana en Burgos se mostraba ilusionado con ese proceso de primarias y ha asegurado que no le preocupa que se presenten más candidatos. Hacemos primarias porque nos creemos las primarias y se puede presentar cualquier compañero o compañera que legítimamente también considere que puede aportar al proyecto algo bueno. No me preocupa. Si hay más candidatos o candidatas se votará y los militantes decidirán. Esa es la grandeza de la democracia del PSOE, también en Castilla y León. La patrona del Burgalesta celebró ayer su noche de gala con la entrega de sus premios anuales. En esta ocasión se reconoció la trayectoria del Grupo Sagredo con el FAE de Oro y del director gerente de la planta de Gombarri, Arturo Sagredo, como mejor directivo del año. La ceremonia a la que asisteron 900 invitados fue clausurada por el consejero de Empleo. Carlos Fernández Carriedo destacó las ventajas competitivas de Burgos para atraer nuevas inversiones empresariales. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. El Grupo Antolín refuerza su apuesta por la innovación con la apertura de un centro de formación profesional dual en su factoría del Monte de Lavadesa. Su cometido será facilitar a la multinacional, personal muy cualificado para sus procesos productivos. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. ¿Qué inversión ha sido necesaria? Buenas tardes. Dos millones y medio de euros ha invertido el Grupo Antolín en este centro de formación profesional dual que ha comenzado a funcionar en Burgos. Está dotado de la tecnología más puntera para la formación de profesionales de alta cualificación que posteriormente se integrarán en las diferentes plantas del grupo en todo el mundo. El presidente Herrera ha agradecido a la multinacional que no se olvide de dónde están sus orígenes. Hemos elegido a estos chicos en los centros de formación. El centro tiene capacidad para 50 alumnos de 18 a 30 años de edad. Ha comenzado con ocho técnicos de inyección de grado 3 que compatibilizan formación y experiencia laboral. La formación y la innovación forman parte de nuestro ADN y son un pilar de nuestro liderazgo actual. Son la garantía de nuestro futuro. Inicialmente estará dedicado a la FP dual pero con la puerta abierta a la especialización de titulados universitarios. Aspira dentro de muy poco a plantear, a estudiar cómo a los egresados universitarios se les puede completar la formación a través de un máster. 400 millones invertirá este año el grupo Antolín en innovación, departamento que sigue manteniendo su sede en Burgos. Hay por supuesto ingenieros en muchas partes del mundo, en fábricas y en investigación, pero las decisiones en esa materia esencial, vital, estratégica se toman en Burgos. Ejemplo de patriotismo. Ejemplo de la pujanza de un sector líder a nivel nacional. El año pasado el 21% de los vehículos fabricados en España salieron de las factorías de Castilla y León. Y esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León también ha inaugurado el XXII Congreso de los Bancos de Alimentos. Una cita en la que se están debatiendo los retos de futuro de este colectivo que aglutina 56 entidades en toda España. Nuestro país es líder en la donación de alimentos y los ciudadanos acuden a la llamada de este colectivo. En 2016 atendieron a un millón y medio de personas. Realmente ha venido... 750 millones de raciones de comida que han llegado a un millón 511 mil personas en España. Esas son las cifras que deja la actividad del Banco de Alimentos en 2016. La nota positiva es que la demanda desciende en un 3,5% respecto al 2015. La economía en lo que respecta a la contratación laboral está mejorando un poco y por eso nosotros nos alegramos porque nuestra mayor satisfacción sería que no fuéramos necesarios. Desde el Banco de Alimentos llaman a la responsabilidad. En España se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Me parece increíble y muchísimo más increíble. Me parece que el 42% se desperdicia en los hogares. Lo que demuestra que hay una no preocupación por el necesitado por parte de todos. Una cultura, una cultura que ignora al que lo está pasando mal. Una cultura que únicamente tiene en cuenta el espíritu consumista. Pero a pesar de ese dato los españoles somos líderes europeos en donación de alimentos con 0,7 kilos por persona al año. La gente acude a la llamada de los bancos de alimentos, colectivo que durante los años de crisis ha sido especialmente significativo. Para asegurar a una parte muy importante de población ese aspecto fundamental que es el acceso al alimento. Son más de 3.200 los voluntarios permanentes que prestan sus servicios desinteresadamente en los 56 bancos de alimentos de España. Más de 100 niños han participado esta mañana en la duodécima edición de lectura por el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo es fomentar la inclusión de los niños con síndrome de Down. Han sido cuatro los colegios de Burgos que han participado en este acto que además coincide con la Feria del Libro. Los chicos de la asociación síndrome de Down llevan días ensayando para esta lectura pública. La decoración, lo que tenemos que leer, mucho tiempo practicando también la entonación, como no tenemos que entonar y nos ha costado bastante. Una lectura en la que han participado niños de cuatro colegios de Burgos y diferentes autoridades de la provincia. Este año han elegido el libro Iván Joé de Walter Scott. Me parece que es una novela muy bonita para los niños, como idea romántica de que a veces hay cosas que aunque sean muy complicadas se pueden hacer. Un día especial en el que los chicos de la asociación se convierten en los auténticos protagonistas. Hay presentadores, ellos leen, ellos están un poco con todos, coordinan. La inclusión de estos chicos en los colegios es cada vez mayor, pero todavía queda mucho camino por recorrer. La inclusión, que es una tarea larga y complicada, tiene que hacerse día a día y no se puede improvisar con una norma, con un decreto, con una ocurrencia. Y en ese sentido nosotros estamos generando ese tipo de actividades para que algunos colegios, que todavía no entienden muy bien por qué tienen que tener a personas con discapacidad en sus aulas, pues intentamos irles convenciendo poquito a poco. Esta es la duodécima edición de un acto que coincide con la Feria del Libro y en la que han participado un centenar de niños. Y seguimos en el marco de la Feria del Libro porque después de ocho apellidos vascos y catalanes o de series dedicadas a los estereotipos de cada región, llega diez apellidos burgaleses. El sexto libro del escritor burgales Jesús Toledano ficciona nuestros tópicos en la novela Lesmes Nuño y otros diez apellidos burgaleses. La chaquetilla por si refresca, el conflicto con Valladolid o los platos con la imagen de la catedral colgados en la pared, son algunos de los tópicos burgaleses que Jesús Toledano recoge en su última novela, todos vistos desde el humor. Entro mucho en el lenguaje, en la confusión entre el condicional y el pretendido imperfecto subjuntivo, ese sería por fuera. Todo eso, desde luego, que forma parte de nuestro acervo y que sirve como nuestro carácter, los asperones, que denominaba Virgil Mazuela, sirve para estirados, afilados, hacer humor con ello. Lesmes Nuño y otros diez apellidos burgaleses es la tercera novela de Toledano y su sexto libro. Toda su bibliografía tiene a Burgos como escenario o protagonista, generando casi un género propio. A mí lo que me inspira, las historias que encuentro son todos los días, andando por Burgos, andando por mi ciudad, y de momento es lo que estoy haciendo. Desde luego que en el desafío del escritor está que esas historias escritas en Burgos puedan ser leídas en cualquier punto del mundo. Quizá no Lesmes Nuño, que es evidentemente un libro muy local, con humor muy local, pero sí el reloj o Burgate pueden ser leídas en cualquier punto de la cartografía española. Después de su presentación en la Feria del Libro, Lesmes Nuño ya está disponible en la propia feria y en las librerías. Y el Palacio de Saldañuela podrá utilizarse durante todo el año gracias a la instalación de una cubierta en su patio renacentista. Se trata de una estructura de madera y vidrio con forma de cúpula rebajada a la que se suma la renovación del sistema de climatización del edificio y la instalación de un ascensor para hacerlo accesible. La Fundación Caja de Burgos ha realizado una inversión de 600.000 euros. Es la nueva imagen del patio interior del palacio que Felipe II construyó a su amante Isabel de Osorio en Sarracín. Una cubierta monocasco con forma de cúpula rebajada es la solución que se ha buscado para lograr dos objetivos fundamentales, ligereza y transparencia. La forma que tiene de cúpula rebajada hace que todos los elementos estructurales de la cubierta trabajen a compresión y tenga un mejor factor de forma en cuanto al aprovechamiento del material y por lo tanto también en cuanto a la ligereza. Hay estructuras similares en acero laminado pero no existen referentes en madera. También se ha buscado un vidrio de alta calidad para mejorar el aislamiento térmico. Un vidrio de alta calidad con una muy baja transmitencia térmica y que permitiera poder realizar eventos en este espacio incluso en tiempo de verano y con el sol incidiendo directamente sin necesidad de colocar por debajo lonas. El montaje de la estructura de madera se realizó en el exterior elevándolo con una grúa hasta la cubierta de una sola pieza. Posteriormente se instalaron los paneles de vidrio. En paralelo se ha dotado al edificio de un ascensor y se ha renovado todo el sistema de climatización para sacar mayor partido al Palacio de Saldañuela. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes, así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello, tu tiempo es crucial. Y una cosa más, el éxito no viene dado, tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5. El mirandés visita el estadio Juegos del Mediterráneo con la intención de seguir soñando con la permanencia en segunda. Enfrente estará un Almería que está metido de lleno en la batalla por evitar el descenso. Una victoria dejaría a los de Pablo Alfaro un poco más cerca del milagro y una derrota les condenaría matemáticamente a segunda. Por su parte el Burgos se juega el domingo en 90 minutos toda la temporada. Los de Nacho Fernández intentarán hacer bueno el empate a cero de la ida. Cualquier igualada con goles o una victoria daría la ansiada salvación al equipo burgalés. Todo o nada en 90 minutos. Linarejos dicta la sentencia y decidirá quién mantiene la categoría y quién desciende a tercera entre Linares y Burgos. Nacho Fernández ve a sus jugadores motivados y preparados para afrontar una verdadera final. El vestuario está con ganas de que llegue el domingo a las 6 de la tarde para intentar solucionar esto lo primero posible. Ya está, el equipo está con ganas, ha trabajado muy bien toda la semana. Hemos hecho muy buenos entrenamientos, la gente está convencida de que tenemos que ir a una final. Las finales solo se acuerdan de los ganadores y de los victoriosos. Y a eso vamos a intentar traer la eliminatoria para Burgos y la gente está convencida y con ganas. En un encuentro a vida o muerte, el control de los nervios y las emociones resultará decisivo. El técnico blanquinegro tiene claro que los suyos tienen que saber adaptarse a todos los escenarios posibles. Se muestra convencido de que lo darán todo en el césped y espera también contar con el factor suerte. Saber manejar los varios partidos que se vayan a dar dentro del partido. Si nos ponemos por delante, a partir de ahí va a haber un partido. Si se ponen ellos por delante, a partir de ahí va a haber un partido. Si el partido sigue 0-0, va a haber otro tipo de partido. Entonces que en todo momento sepamos manejar esas situaciones, que estemos tranquilos. Yo estoy convencido de que los futbolistas van a darlo todo. Eso no tengo la más mínima duda. Y que ese pelín de suerte que hay veces que hay que tener en el fútbol nos acompañe. La pelota se pondrá a rodar el domingo a las 6 de la tarde con el arbitraje del murciano Salvador Laxfranco. Y esta noche el San Pablo Inmobiliaria puede certificar su pase a la final de los play-off de ascenso a la CB. El choque se disputará en el plantío y allí se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Buenas tardes. ¿Cómo se están viviendo estas horas previas? Saludos desde el Polideportivo Municipal El Plantío. Escenario esta noche del tercer partido de la serie de semifinales del play-off de ascenso a Liga CB. Y que va a enfrentar al equipo local, al San Pablo Inmobiliaria, al Club Baloncesto Miraflores, frente al cuadro gallego del Club Baloncesto Breogan. De momento la serie claramente desequilibrada en favor de los homburgaleses, después de haber logrado la victoria en los dos primeros encuentros disputados el pasado fin de semana en tierras gallegas. De momento la trayectoria inmaculada de los de EPI en estos play-off llevan cinco partidos con cinco victorias. Intentarán mantenerla esta misma noche para llegar a la final por la vía rápida. El ir partido a partido ha dado resultado. Esa es la clave para el choque de esta noche. Estamos trabajando esta semana para el viernes competir con la ayuda de nuestra afición. Sabemos que aquí el equipo juega muy cómodo y que la afición aprieta mucho. Y pensamos solo en el partido el viernes. Entonces, evidentemente estaríamos locos si le faltáramos un poco al respeto a Lugo, pensando en que ellos no van a venir a competir, en que ellos no son un gran equipo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo sabiendo o siendo conscientes de que Lugo tiene un gran plantel y puede forzar más partidos, pero en nuestra mente solo está el partido del viernes. De cara al partido de esta noche, llamamiento de la directiva para que todo el mundo, todos los aficionados acudan al plantillo vestidos de azul para generar el ambiente de las grandes ocasiones en un partido que será muy especial para prácticamente la totalidad de la plantilla. Algunos repetirán final, algunos ya saben lo que es ascender, otros llegarán a su primera final si consiguen el billete esta misma noche. Y será especial también para dos componentes de la plantilla azulona, porque se van a enfrentar al que fuera su equipo no hace mucho. Hicimos un gran trabajo ahí en Lugo, pero bueno, sabemos que esto es el mejor de cinco partidos y todavía queda uno por delante o por sacar. Así que no tenemos que despistarnos y tenemos que intentar sacarlo lo antes posible. Así que el viernes esperamos realizar el mismo trabajo que estamos haciendo durante estos últimos dos días y esperamos también terminar la serie. Y este domingo en Rúbv y los de Marcelo Chorni se juegan en tierras alicantinas el ascenso a la élite. Allí jugarán el domingo al mediodía contra el cuadro de la Vila. Hoy por hoy favorito, no ha perdido ningún partido y ganó en Burgos por cuatro tantos. Sin embargo, el ánimo del plantel universitario es inmejorable. La serie está muy abierta, cinco puntas de diferencia arriba o abajo ir a estar en partido y faltan los 80 minutos finales, los mejores, que se va a ver ahí quien haga mejor las cosas, pero las chances están 50 y 50. Las fuerzas están equilibradas y además Chorni recupera a Sein Imo. Una grandísima noticia, un jugador determinante, como determinante será también controlar el aspecto psicológico. Hay que tener mucha cabeza, se termina todo en 80 minutos. Todo es por algo, ojalá no me equivoque, pero desgraciadamente perdimos el invicto. Ellos no perdieron nunca. Y es el partido que no tendrían que perder para quedarse sin nada. Y a veces esas cosas pasan y pesan mucho. Si tenemos la suerte de ir adelante en el marcador, van a jugar apurados y ahí podemos llegar a sacar ventaja. La cita el domingo a las 12 del mediodía, partidos que podrán seguir en directo en esta casa, la Ocho Burgos. Ya la han oído, fin de semana deportivo e intenso en la Ocho Burgos. Y es que llega el final de temporada y son muchos los equipos que se juegan cumplir o no con sus objetivos del año. En el aire descensos, ascensos, baloncesto, rugby y fútbol. Esto es el menú deportivo que les hemos preparado. Para abrir boca esta noche a partir de las 9, la magia del básquet y el playoff regresan a su casa a la Ocho Burgos. San Pablo Inmobiliaria puede lograr el billete por la vía rápida a la final. Se mide con Breogán. De haber cuarto partido, el domingo también podrá disfrutar de él en esta casa. El domingo, día 28, ración doble o triple. Comenzaremos bien temprano a las 12 del mediodía con el encuentro que medirá a la Vila y el Ubu aparejadores. Una cita crucial en juego al ascenso a la élite de los de Marcelo Chorni. Y seis horas después, desde Linarejos, el partido definitivo. Linares Deportivo Burgos Club de Fútbol. La permanencia en segunda vez se juega en tierras quienenses. Baloncesto, rugby y fútbol. Tres deportes, mucho en juego y gran esfuerzo humano, técnico y económico de la Ocho Burgos. Ya lo han visto en directo, tendrán esos partidos de baloncesto, tanto esta noche como el domingo, si juega ese cuarto partido. Y el domingo, rugby y fútbol por la tarde. Y resta un poco más de 24 horas para que el Villaranda dispute el último encuentro de Liga. Los ribereños despedirán el curso con la oportunidad de conseguir la salvación. Buenas tardes. Este escenario del pabellón Príncipe de Asturias vivirá una última jornada de la Liga Sobal con todo en juego. El Villa de Aranda depende de sí mismo tras sus victorias ante Naturhaus y Sinfín. Si los de Álvaro Senovilla consiguen un punto ante una de Mar de León que no se juega nada, estarán salvados. En caso de una derrota deberán esperar un favor del Vidasoa del ex técnico ribereño Jacobo Cuétara en su visita a la pista de Cangas. Nos toca yo creo que el peor rival para jugárnosla, que es el Ademar. Es un equipo súper competitivo que ha hecho una temporada extraordinaria y que sin presión yo creo que les hace un equipo aún más peligroso. Nosotros no podemos pensar en lo que se juega o no se juega nuestro rival. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y como siempre nosotros salimos a ganar. Además estamos ya metidos en plena preparación de la Copa del Rey. Ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Feliz fin de semana. Adiós. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo. Calle Vitoria 28. Hoy en la imagen del Meteosat vemos que mientras en el Mediterráneo estaban los cielos despejados por el noroeste avanzaba un frente tormentoso con fuertes tormentas y chubascos. Y también había abundante inubosidad en todo el oeste de la península ibérica. Y en la situación prevista ya para mañana sábado a mediodía vemos cómo seguimos en nuestro país con una baja de origen térmico. No obstante, mañana la atmósfera se tomará un descanso y aunque habrá nubes y claros, los chubascos que surjan serán débiles. Sin embargo, para el domingo, como vemos, un frente ocluido estará avanzando desde el oeste de la península. Esta situación dará lugar a fuertes lluvias y chubascos tormentosos especialmente por la tarde. Las lluvias serán además generosas. Mañana sábado 27 de mayo en nuestra provincia. Por lo tanto, tiempo algo más tranquilo. Un descanso en este ir y venir de las tormentas de ayer que dejaron hasta 15 litros en algunas zonas y las que estamos teniendo hoy. Mañana podrán aparecer nubes de desarrollo de algunos chubascos, pero débiles y dispersos por el norte. Las temperaturas siguen altas, máximas rondando los 30 grados. Por el nordeste, en el Valle del Ebro, también calor, máximas de hasta 34 grados, con nubes de evolución por la tarde y algún chubasco, pero débil y aislado. En el este, la zona del orado, nubes y claros, algún chubasco por la tarde aislado, temperaturas altas, calor al mediodía y por la tarde. Por el centro y por el oeste, cielos despejados o poco nubosos a primeras horas de la mañana, con temperaturas altas. No hará falta salir muy abrigado a primeras horas. Luego nubes de desarrollo en el noroeste, algún chubasco, pero en general los chubascos que surjan serán débiles y ocasionales, con temperaturas altas, eso sí, calor, máximas rondando los 30 grados. Y por la mitad sur tendremos cielos poco nubosos por la mañana, luego nubes de desarrollo con algún chubasco aislado y débil en el sureste. Seguirán con calor en esta zona, máximas de 32 grados. Y por la sierra, aumento de nubes con alguna tormenta y algún chubasco por la tarde y jornada también calurosa. En la capital mañana, cielos poco nubosos por la mañana a primeras horas, luego aumento de cúmulos de nubes de desarrollo con algún chubasco quizá débil por la tarde. Las temperaturas serán altas durante el día y la noche será muy agradable. El domingo irá aumentando la nubosidad y por la tarde, atención, llegará un frente muy activo que dejará tormentas fuertes por la tarde y lluvias muy generosas por la noche. El lunes seguirán las lluvias por la mañana y además bajarán las temperaturas y el martes ya algún chubasco débil pero con ambiente más fresco, temperaturas más normales.